¡Vale, no está indo a nada! ¡Más chido y cabrón! ¡Mas chido y cabrón! ¡Más chido y cabrón! No, 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 no. ¿O siố se lebriste? Sí. ¿Estamos mostrando? ¿Estamos haciendo esto? ¿Estamos bien? ¿Estas y bien? ¿Está muy cerca? ¿Está muy cerca? ¡Está muy cerca! ¡Está muy cerca! ¿Está muy cerca? ¿Como me dejará? ¿Como me dejará? ¿Como me levantaste? No, no. ¡Como me levantaste! ¿Puedo ir a casa? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.